Último momento Último momento Muy bien, noticia de último momento han encontrado a un hombre muerto donde a orillas de un campo de fútbol esto en Tegucigalpita, Victoria Lloro la víctima aún no ha sido identificada esto fue en Tegucigalpita, Victoria Lloro a orillas de un campo de fútbol esta persona se muerta de sexo masculino las autoridades están ya en el lugar y más adelante estaremos dando si la persona portaba algún tipo de identificación por ahora mismo está como desconocido vamos a despedirnos de este espacio de noticias gracias a usted por haber estado con nosotros toda esta mañana en nombre de Don Julio Maldonado Cecia Raquel